Cientos de feligreses católicos se reunieron este domingo 5 de agosto frente a la Catedral Metropolitana en el centro de San Salvador para presenciar la tradicional bajada del Divino Salvador del Mundo. La actividad religiosa comenzó a las 4 de la tarde con una procesión que partió de la iglesia, el Calvario, hacia Catedral. Este sea mi distintivo, una gran locura por ti. Tú eres mi gloria y la recompensa de toda mi vida sacerdotal. Amor, Jesús, amor. Y esto me basta. Y la muerte antes de ese amor sentirme. Dios me escuchó y le permitió morir en el altar, ahora en los peruatorios. Todo el evento fue encabezado y dirigido por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, Monseñor José Luis Escobaralas y el Monseñor Carlo Donati. La feligresía cantó y alzó sus banderas y pañuelos blancos para rendirle honores al Divino Salvador del Mundo. ¡El Mundo! ¡Levantemos los banderas! ¡Levantemos esas banderas! ¡Y con esa alegría cantemos juntos el himno al Divino Salvador del Mundo! Este es un informe de la prensagrafica.com ¡H ですamba! ¡For col. ¡Levantemos los banderas! ¡Levantemos! ¡Levantemos los banderas! ¡Levantemos los banderas!